Declaran ante la Fiscalía el excuñado y exayudante de órdenes de Arturo Murillo. Nos amplía la información Consuela Rukipa. Muchas gracias, Raiza. Buenas tardes. A esta hora de la tarde, el capitán de la policía, Daniel Bellota, está prestando sus declaraciones informativas en el quinto piso de la Fiscalía, aquí en la Ciudad de La Paz. Él está acompañado de su abogado. Las declaraciones informativas están realizadas paralelamente a aquellas que también las presta el excuñado del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, Alice Paredes. Ambas personas están siendo acusadas dentro de un nuevo caso aperturado por la Fiscalía bajo el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Según la información del Ministerio Público, este nuevo caso deriva justamente de aquel iniciado por el caso de los casos lacrimógenos. Tras la declaración informativa tanto del oficial de la policía como del experiente de la exautoridad acusada también por el tema de sobornos y presunto alabado de dinero en los Estados Unidos, la Fiscalía desde ya va a ordenar su aprehensión oficial. Los mismos serán trasladados hasta las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz. También estamos viendo en imágenes a esta hora de la tarde la declaración informativa retiramos de Alice Paredes, el excuñado de Arturo Murillo, que en la víspera y ante los medios de comunicación ha confirmado que él sí realizaba retiros de dinero de las cajas de seguridad que Arturo Murillo había abierto en una entidad bancaria en la ciudad de Cochabamba. Ambos acusados con sus respectivos abogados, reiteramos, están prestando sus declaraciones informativas ante los investigadores que bajo la tutela de un fiscal se investiga un nuevo caso aperturado bajo el delito de legitimación de ganancias y visitas. Más tarde luego se dará a conocer ya la imputación correspondiente y el inicio de la audiencia de medidas goterares en la que la Fiscalía en base a los indicios va a solicitar la detención preventiva contra estas personas. En tanto, se realicen todavía los operativos para dar con otro oficial de la policía también acusado de realizar los depósitos de dinero bajo la orden de Arturo Murillo a cuentas para la reza. Gracias por los detalles a Consuelo, a Ruquipa. Tenemos más.